Así demostraron unos 20 periodistas hondureños su solidaridad con su colega David Romero, director de la opositora Radio y Televisión Globo. Romero acusa al presidente de presionar a los tribunales para enviarlo a la cárcel, en represalia por haber denunciado la supuesta participación del mandatario en un caso de corrupción en el Seguro Social. Pero también denuncian otras violaciones a la libertad de prensa en el país. En Honduras han muerto casi 40 periodistas y la totalidad de los casos se mantienen en la impunidad. La protesta se hizo frente a la Casa Presidencial, que negó en un comunicado que el Ejecutivo tenga que ver con las acusaciones contra Romero. De ser sentenciado, sería la primera vez que un periodista es encarcelado por injurias y difamación en Honduras, que según organismos internacionales, es uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo. Gracias por ver el video.